Peggy 18 White Wolf, at last I come for her, of the prophecy Every decision you make will bring devastation Each choice will lead to a greater evil Black Wolf, at last Black Wolf, at last ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a Corrojos, tengo el excelentísimo placer de traeros otro capítulo de The Witcher. Vamos a ver, vamos a hacer las bandas de Novigrado. Esta es una misión que no hice en la primera run, cuando lo jugué en su momento. Y ahora esta segunda, bueno, como bien sabréis todos los que estáis siguiendo mis series, sabréis que he hecho varios comentarios por Twitter y tal, ¿vale? De que estoy haciendo la segunda run de The Witcher 3, ¿vale? Y resulta que hablando en uno de los vídeos, precisamente de esta misión que la tengo en la primera run, como fallida, ¿vale? Porque decidí no hacerla porque no tenía motivos para asesinar a una persona porque sí, ¿vale? General, puede ser muchas cosas, pero uno usa un asesino. Y tenéis como hablando con varios suscriptores y tal, pues salió el comentario, oye, ¿y por qué no tal? Oye, pues me gustaría verlo porque dicen que cambia completamente la trama o no puedes finalizar ciertas cosas si haces esta misión, tal. Y como yo tengo la duda, y el chico con el que estoy hablando en concreto, Luis Beder, tampoco la tenía muy clara la situación, digo, pues venga va, ya que justamente me encuentro en ese momento preciso del juego, qué casualidad tú, que estoy grabándolo, digo, pues venga va, vamos a jugarla. Esto si no va a ser canon, ¿vale? La voy a publicar para que la podáis ver, quienes queráis ver esta misión, pero dentro de mi segunda run esta misión va a estar fallida, ¿vale? Pero aquí os la vamos a tener completita. Vamos a ver, bandas de novi-grado, nivel 9. Habla con Sacabuche. Al entrar en la casa de los baños de novi-grado, Gerald descubrió que estaba realizando una reunión entre los jefes de lampa de la ciudad. Participando de forma fortuita en la conversación, descubrió el conflicto que existía entre, por un lado, el triunvirato del rey de los mendigos, Sigi Reuben, Alice el Cerdo para mí, Carlos Sacabuche Varese, y por otro con Bastardo Hijo y los poderes misteriosos que lo apoyaban. ¿Qué poderes misteriosos? Sacabuche en particular quería borrar del mapa a Bastardo Hijo, y por eso le ofrecía a Gerald que quería a Bastardo por otros motivos, la ayuda de sus hombres para liquidarlo. Dicen que muchas manos se eligieran en el trabajo y Gerald tenía todos los motivos del mundo para pensar en aquello que era válido, tanto en una guerra de bandas como en una limpieza de granero. Así que aceptó la oferta del malhechor. Ahora, ha dicho eso, vamos para adentro, vámonos. Vamos para allá. Vamos a mirar a ver qué cosas puedo mangar por aquí. Aquí entra, ¿eh? Está cerrado. Nada, pues no. Vamos a ver, enano. Hablemos. ¿Seas guarro? ¿Has esputado con un pañuelo en la cara? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué cerdo eres! Te habrás pringado toda la jeta. Por cierto, me gusta el lacito ese que lleváis ahí en medio de la máscara. ¿Os quedan cookies? A ver qué tenemos por aquí dentro. ¡Bueno, bueno, bueno! Una panda de enanos. ¿Qué pasa? El de la cresta. ¿Qué haces? ¿Qué ha hecho? ¡Ay, Dios! Se está torturando a alguien. Oye, es que es normal que la gente quiera asesinarte. Eres un bastardo. ¡Ay, pa' coño! ¡Haga, chupurra! ¡Ah, es un hacha! El símbolo se lleva en las máscaras. Bueno, las máscaras. Los pañuelos. Es un hacha. ¿Qué es lo que lleva a tatuar la sien? Bueno, ¿un hacha o una runa enana? ¡Dwarf! ¡No hay dos! ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Joder, los enanos! ¿Cómo se las gastan tú? Mira, con dos trencitas en la barba. ¡Qué mono él! Bueno, crestitas. ¡Hablemos! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ah, déjate de rollos! ¡Ahí, ha abierto el grano! ¡No hay trato! ¡De acuerdo! ¡Ayuda! ¡Bastardo no puede morir! ¡Qué coño! ¡Que muera bastardo! ¡De acuerdo! Bueno, no puede morir... ¡Venga, va! A ver qué me dices. ¡Ah, eso primero! Hay que hablarlo, ¿no? Luego ya si quieres lo matas. ¿Quieres pararlos tú mismo? Bueno, vale, vale. ¡De acuerdo! ¡Ayúdale a tus hombres! Dios, enano, crestudio y perro culo. Tienes todo, tío. ¡En el casino! Hay que ir al casino. Vale. Reunite con los enanos de Sacabuche junto al casino. Reunite con los enanos de Sacabuche junto a la arena. ¡Oh, arena o casino! ¿Queréis recordar que el pavo este estaba en el... En la arena, creo. ¿Hay algo que mangarte por aquí, Sacabuche? Es que mangarle a un líder de lámpa no es... Buena idea. Vamos... Menciona a Jaskier. ¿Qué quieres? Tirarme un pedo. Bastardo, hijo. ¡Háblame de él! Pues es que va a decir que es un padre. Bastardo, hijo de bastardo. Es un gran título. Joder. 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 el hijo el hijo mató al padre que es en dulce porque ya sé con los negocios madre mía qué bastardo nunca mejor dicho qué bastardo venga a la arena y tanano parece que estamos frente al casino a vos miraba vos vamos a hacer el casino para guardamos efe 5 al casino que pasa malhechores cuando ordenes vamos para dentro vamos a liarla encuentra la guarida de bastardo hijo visita la arena de bastardo hijo acaba con los matones de bastardo hijo joder qué bastardo hijo bueno idiota pero vamos a vamos a ponernos bien sabes a ver papá aceite no quiero ahorcado ahorcado bien ahorcado eso es aquí muy bien qué hago me pego tengo esta mina para ir regaladio si es que si no me dejáis no me dejáis panda de nanos cabrones no me dejáis todo para vosotros todo para vosotros vale ya estoy aquí para ches te ves en los fogueres de san joan mira tú dónde vas hola cómo te atreves como osas pegar a geraldo de ribia misión actualizada gracias a la adorable no bastardo hijo si se encuentra a bastardo hijo actualizado qué cojones ah hombre de bastardo espera que voy toma toma entre nanos anda el asunto ¿sabes? madre mía que los cabrones se ponen en medio molestan mogollón tienes buenas navajas dice ah el bandoleiro 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 en la sandwich bandoleira tori 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 to tim hombre la verdad es que en robar es tontería porque a fin de cuentas como bien he dicho este vídeo no va a ser canon ostia una chaquetilla lo que si voy a venir es a mangar como un campeón ¿sabes? a este casino hay que venir porque ahora lo que es la campaña la segunda run lo que si va a ser canon estoy ayudando a distra entonces claro esto aquí ahora mismo venir aquí matar peña yo creo que no pero a lo mejor puedo venir y ponerme a preguntar o a jugar a póker o lo que sea a Wend que venía con el póker tío a Wend tío hay que jugar a Wend pero voy a guardar no sé lo que me espera bueno con una espada a mano no creo que sea muy diplomático esto primero tenemos que hablar y después matar disculpe caballeros no hombre no que no ¿dónde vas tonto amigo? la madre que me da he dicho que me dejes estar no se me va a matar joder se nota que llevo días sin jugar ya está apañado malgando eh una nota banda seguimiento bandas a ver ¿cómo va? y esta de deudores Adolf Zimmer Wynne Hobs Leticia Bilanz Segemor Prokop Rico Mortimer no sé Stan Greaves y Addback Van der Baltimore ese nombre ese último nombre me ha sonado a lo mejor está relacionado con hostia la espada está relacionado con Head of the Stone puede ser maybe hostia es un 32 más saludo daño más 6 a Ignis 6 Axia desequilibrar desmembrar bueno la verdad es que prefiero la mía ese 50 impacto crítico eso de una hostia te lo puedes cargar venga va te voy a apagar habla con el mediano encuentra habla con el mediano ¿quién coño eres tú? mediano mucha moralleta hay que dar grifo muy bien polvo de espectro con rico estás vivo Dios que maldita lo han pegado que quieres ¿qué quieres? primero hablemos tú debes pasta el papel de tipo de unirista no funciona está colaborando con los redanianos conrado quédate un rato vale 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 habla con distra sobre la relación de bastardo hijo con los redanianos visita la arena de bastardo hijo vamos a ir a visitar vamos a la arena aquí estamos vale pues se lo he dicho vamos a visitar la arena de bastardo hijo luego haremos la guarida y por último iremos a hablar otra vez con Rouch y con el campullo de Radovil vámonos vámonos en árboles claro pero no le ves el simbolito de la mascarilla venga va vámonos el tiempo suelo vamos para detrás venga el hierro primero vámonos mata a los matones de bastardo hijo ah ¿dónde es? vamos niños vámonos eh eh uff ajay ¿por qué me acuchillas? puto cabrón ¿no tengo? hola qué hechazo que le acaba de pegar al enano ¿no? madre mía qué loco el enano vaya hostia el ape enanos vamos para adentro vámonos otro cachito tan es más chicas pavos joder señores ¿qué pasa? joder con los enanos tío que no dejan nada ¿eh? ala vayó por la mitad a ver qué tenemos por aquí vale voy a pillar solamente comida el paso bueno alcohol también eh kit de reparación no quiere nada bueno madre mía madre mía loco a ver a ver uso mis mágicas los pavos bailamos es verdad no cabrón me has hecho pupa toma vamos a ver que no me dispares que no me dispares tontoligo ahora dos ala apañado allá hemos pintado las paredes una botella de agua uy han muerto los enanos pobres enanos por aquí hay algo no por aquí tampoco mira aquí tengo esto a ver qué hay estábamos en ah mira un lingote de acero mira esto es interesante saberlo a ver aquí qué hay aquí no tengo nada pero esto baja las alcantarillas más agua vale a ver oh mira qué pasa señores bueno ellos tienen ganas de bailar bailamos hijos de puta el perro mierda joder los perros en este juego no te mueras perro me cago en tu padre cabrón es verdad que me quedas sin aceite tío guau que mordisco me acaba de pegar el chucho la madre que te mueras perro de mierda cabeza volada cabeza volada ahí va ahí va que hay un arquero ahí claro ahí está la historia arde chaval mordisco mordisco mierda vale ya está que no tengas hombre verdad escudo yeh dónde vas no le he hecho nada tío cómo le haré no te has equivocado de enemigo me cago en la mar te he hecho hua 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 huay pero por qué no hombre arde gilipollas ha muerto ha muerto le habrá metido el ballestero claro ahí está la historia igor ha muerto la llave de igor aquí hay nombres propios y esto tiene pinta de que era en algún momento tendríamos que haber llegado aquí cerrado mensaje de anillo de oro vale a ver mensaje de igor aquí últimamente ha habido algunos mal atendidos sobre los bienes de valor y si ha derramado un poco de sangre sin ninguna maldita razón me gustaría asegurarte que todo el dinero está sano y salvo en la caja de caudales el capullo ciego que creía que estaba que este había desaparecido estaba buscando un lugar equivocado ve por el pasillo que lleva los niveles superiores de la arena de manera que estés en las espaldas de la reja busca la pared que tienes enfrente si tienes ojos en la cara encontrarás lo que buscas permíteme que haga hincapié en que no se han tocado las coronas de bastardo hijo no falta ni una moneda de cobre te juro por mi bonita cabeza que están a salvo esperando que las recojan a ver entonces ve por el pasillo que lleva los niveles superiores de la arena de manera que estés de espaldas a la reja busca en la pared que tienes enfrente si tienes ojos vale vale bien pues nada pues tenemos que buscar encontrar guarida encuentro el modo de acceder al hijo secreto el hijo secreto dinero 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 vamos a poner dinero que he dicho esto no es canon pero bueno ya que estoy aquí pues lo hago y ya por lo publico ya de paso a la reja estamos de espaldas y tienes ojos la verás vale aplica tenemos las marcas del suelo tiramos de la palanca bueno pues por lo visto no por lo visto no no me cago en la mar esa la tío si es aena no no jodas ah interactuar vale o sea hay que encenderla y posteriormente interactuar con ella vale 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 ok un frasco una botella un frasco un pellejo un frasco wow pedazo al hijo guanteletes de acero bueno eso ya es algo mira no está mal saquear carta misteriosa y las coronas por la mierda carta misteriosa abastardo hijo el rey de rado no está contento con tu actuación tenías que acabar con los otros cuatro miembros de los así llamados los cuatro grandes pero siguen con vida y conocen tu participación en el intento del asesinato no es lo que habíamos acordado de momento escóndete en el lugar indicado por el mensajero que te entregará esta carta y procura que nadie te vea el rey espera que la animosidad entre los miembros de los cuatro grandes cumpla con la misión en la que has fracasado estrepitosamente anda amigo por eso radovín no te quiere ver ni en pintura guardamos y para adentro en menudo maratón que carrera vamos ya habéis hecho limpieza aquí coño niños ya habéis hecho limpieza coño de verdad esto que es jodo tío a ver tiene nada de interés vale wow que ha pasado estás al mando ¿dónde está bastardo hijo? habla enano bienvenida a los bastardo ah claro estos son líneas de diálogo si no hubiéramos hablado con sacabuche seguro a lo mejor yo hice esto la primera run que no me acuerdo lo que si veo es que llevo la misma chaqueta ahora que me doy cuenta juraría que llevo la misma chaqueta que cuando hice la primera run por estas alturas creo que llevo el mismo equipo no los guantes y las botas no pero el peto si simplemente ocurrió voy a echar un vistazo si no te importa más enano vamos a ir rápido llevo ya 50 minutitos está claro que voy a hacer recortes y tal y se va a quedar más corto el vídeo pero aún así me está llevando mi tiempo aún tenemos que volver a hablar con Radovid que eso es lo más seguro pues si no sale ninguna idea del diálogo nueva lo cortaré y directamente iremos a a la casucha donde se está escondiendo más tarde como copa les interesa ver lo que hay para cuando venga por aquí pero de hecho estoy ayudando a la distra y aún no he llegado aquí así vaya vaya sé más o menos lo que hay y ya pues es una pequeña trampa para saber cómo resolver las cosas salí tres muy bien muy bien muy bien una manzana estará envenenada bueno da igual aquí han limpiado a fondo el lugar ¿qué dices? ¿ya está? ¿solo es esto tío? vamos que este lugar realmente para lo único que sirve es para pillar loot ya está no es otra cosa vale pues por lo que he estado viendo si vamos a hablar con Radovid fallamos la misión de las bandas de novi grado ¿vale? por lo visto tenemos que dejar de lado a Radovid y tenemos que hablar primero con Sacabuches así que estoy aquí vamos a hablar con Sacabuches vale no nos han proporcionado ningún tipo de información ni diálogos nuevos a hablar con Radovid por lo cual nos hemos quedado igual así que vamos a hablar con Sacabuches a ver cómo se desarrolla a partir de ahora la partida y luego no sé si podemos ir a hablar con Radovid o qué pero bueno la cuestión es eso hay que hablar con Sacabuches Carlos Varese estuve en el antro de Bastardo sí que lo que hemos hecho con Roach pertenece a podemos decir y podrías ganar más busca barco para hostia ye 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 vale 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 o seas qué dices tío ya está ah pues sí que se puede completar perfectamente sin ningún problema o por lo menos yo no he visto que me esté afectando de forma negativa el tesoro del conde vale ahora con Ruben sobre la desaparición de Yaskier en busca de Bastardo o Hijo vale todo lo que hemos hecho la casa de los baños ahora con Siki Ruben o sea con Distra vale reunirte con Roach en el puente de Oceanful y con esto lo que haríamos es hablar con con Radovid y así nos diría la ubicación de Bastardo Hijo la cuestión es si vamos a por Bastardo Hijo en ese momento aparecerá Sacabuches vamos a descubrirlo bueno gente pues nada hemos llegado hasta el final vale me imagino que haré varios cortes para no hacer largo el vídeo por fin de cuentas es lo mismo vale no afecta en nada hacer la misión de las bandas de no digrado no afecta en nada 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 absolutamente nada por lo cual pues viendo que el resultado es que haces una misión más ves un par de sitios y obtienes puntos de experiencia al final sí que lo voy a hacer de mi serie de será canon vale la segunda run ahora que no se la otra lo diga próximamente después de The Witcher 2 en The Sims of Skins esta sí igualmente la voy a publicar vale para ver pues eso de que realmente no afecta vale porque es una de las pocas misiones que no completé la primera run así que eso la voy a publicar sobre todo para el chaval este y para todas las próximas dudas que salgan que no porque es que no está claro no se sabe si afecta o no a la trama principal si te anula otras misiones tal nadie sabe por lo visto de decirlo claramente vale pero por lo visto nadie ha hecho esa misión como es lógico es que nadie quiere matar por matar que luego acabes matando pero bueno es eso que por lo visto nadie sabe dar respuestas o nadie ha completado esa misión y bueno pues yo lo he hecho para quitarme las dudas para ver si realmente afectaba o no a la trama no afecta para nada puedes hacer la de las bandas de no obligado sin ningún problema vale lo único es que en vez de ir a hablar con Radovid vale una vez tengas ya la información veas los dos locales la arena veas el casino y veas posteriormente lo que es la guarida vale pues ahí tienes que coger ir a hablar con Sacabuche y misión completada y ya está y se acaba ahí punto pelota y ya está pues bueno gente como siempre ya sabéis muchas gracias por ver mis vídeos hasta el final ya sabéis si os ha gustado pulgarcito arriba va a ser el vídeo favoritos y compartidos amigos que es lo más importante y nada como siempre muchas gracias un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo de Witcher hasta luego